Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les traigo una pequeña reseña de este producto que vengo utilizando en las últimas semanas. Se trata del limpiador de brochas de la marca KJ. Esta es la botella y contiene 120 mililitros. Entre sus ingredientes contiene isopropanol, el cual es alcohol para mantenimiento y limpieza, glicerina y midazolidinil, urea, que complicado, que evita el crecimiento bacteriano y un poco de fragancia, aunque debo decir que sí huele algo fuerte a alcohol. A mí no me molesta, pero tal vez haya personas que no lo toleren demasiado. En el modo de uso, dice que debes aplicar sobre la brocha hasta humedecer en su totalidad. Cuidadosamente limpiar sobre una toalla limpia y repetir hasta que la brocha quede sin rastro de maquillaje. Considero que no es necesario humedecerla en su totalidad, pues tampoco quiero con este limpiador sustituir el lavado de mis brochas. Me parece genial usarlo diariamente para la brocha de la base líquida, el polvo compacto, el blush, digamos para evitar dejarle bacterias después de haber aplicado nuestro maquillaje. Para esta brocha de cuchara luce de esta manera, rociando sobre ella un poco de limpiador y luego en un pedazo de servilleta desechable frotar para que salga el maquillaje. Y para mis pinceles de ojos lo hago al revés, rociando el limpiador sobre la servilleta y después frotando el pincel. De las dos maneras quedan muy limpias nuestras herramientas. Yo estuve limpiando pinceles sucios de sombras súper pigmentadas y también de sombras siliconadas y no les quedó rastro. Una opción para los que no quieren estar usando papel desechable es frotarla sobre una toalla limpia. Lo estuve haciendo y funciona de la misma manera. La verdad a mí me gustó bastante este limpiador. Permite mantener más higiénicas nuestras brochas y pinceles mientras les toca su lavado más profundo. Además me ha servido para limpiar de rápido alguna brocha que quiera usar para aplicar diferentes colores. Ya que seca muy rápido y seguro les serviría muy bien a aquellos artistas del maquillaje que deban maquillar a varias personas en un solo evento. Y bueno pues espero que les haya gustado mucho este video y que les haya servido. No olviden suscribirse si no lo han hecho y pues nos estamos viendo en el próximo. Bye.